Salve pues, nosotros somos amigos de California Cireño pues Desde el taller de compa Chuy Vamos a sentar este corrido que se llama Compa Guacho, castañada compa Ahí la va compa Guacho Con mucho cariño, tarde pero seguro aquí andamos Échale chingazo Y de la palma en Abolato De allá les traigo el relato Me ha dedicado un amigo que es sincero y decidido En su maría lleva por nombre Le dicen el compa Guacho Diez años en la escuelita No creen que está peladita Pero salió con honores y contacto de a montones Si antes les tiraba oncitas Hoy son cuadros y libritas Pido perdón a mi madre por lo que me batallaste cuando niño Pero si vieras ahora en el hombre que yo ya me he convertido Y orgullosa estás Yo sé que de allá del cielo me cuidás bien mi camino ¡Chara! ¡Se escucha bonito viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y puro Sinaloa como Paguacho! ¡Ay, ay! Y he vivido a mi manera A los gringos dando guerra Allá por el otro lado En donde tengo mi clientela Mi carnala Eva un saludo De nombre Adolfo Castañeda De mis hijas no me olvido De mi llina y mi chullito Saben que el sol mi motivo También lo es mi nietecito Te despide el compa Guacho Y ahí nos guachamos al rato Pido perdón a mi madre por lo que me batallaste cuando niño Pero si vieras ahora en el hombre que yo ya me he convertido Y orgullosa estás Yo sé que de allá del cielo me cuidás bien mi camino ¡Ahí va hasta el cielo viejo! ¡Que se escucha un macizo cerraquita con pajaro! ¡Uh! Corrido sin aito viejo De los de California cierreño viejo ¡Ahí quedó!